Me sube la dopamina y mi mente imagina todo lo que te haría si estamos los dos A solas y no importa la hora, ya sabes que la esperé está en mi habitación Quieres en un viaje como el de casi, parece que todo es una fantasía Ni siquiera son las tres y ya estamos así, vámonos de aquí Me sube la dopamina y mi mente imagina todo lo que te haría si estamos los dos A solas y no importa la hora, ya sabes que la esperé está en mi habitación Don't waste your time Don't leave to your love Me tienes en un viaje Me tienes en un viaje Parece que todo es una fantasía Ni siquiera son las tres Y ya estamos así Me sube la dopamina Y mi mente imagina Todo lo que te haría si estamos los dos A solas y no importa la hora Ya sabes que la piel está en mi habitación Me sube la dopamina Y mi mente imagina Todo lo que te haría si no importa la hora Ya sabes que la piel está en mi habitación Ya sabes que la piel está bien También se danza Paralelo por traFF Ya sabes que la piel está en mi habitación Ya sabes que la piel está en mi habitación T loopasminamos aquí Pero ya sabes que la piel está en mi habitación